La Guardia Civil, en colaboración con la Europol y numerosos cuerpos policiales internacionales, ha detenido a 245 personas relacionadas con el tráfico de armas. La Operación Bosporus, coordinada por el Empacte Armas de Fuego, ha supuesto también la incautación de 664 armas de fuego y cerca de 34.000 cartuchos metálicos de diferentes calibres. De las 245 personas arrestadas en toda la Unión Europea, la Guardia Civil ha detenido en España, en diferentes fases, a 46 personas y ha intervenido 247 armas y 23.000 cartuchos. En nuestro país se han desmantelado cuatro talleres clandestinos donde se transformaban armas y se fabricaba munición, así como dos puntos de venta ilegal de armas a través de Internet. Los detenidos se dedicaban a adquirir masivamente armas detonadoras en países de Europa del Este para convertirlas en armas totalmente operativas de fuego real, capaces de disparar munición con proyectiles. En España son este tipo de armas las que mayor incidencia tienen en la seguridad ciudadana, puesto que son las más utilizadas en los últimos tiempos para la comisión de delitos. En la presente operación, la Guardia Civil ha destacado como el cuerpo policial que mayor número de armas y munición ha aprendido a nivel europeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!